Muy buenas chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo utilizar las texturas en Photoshop para pasar de esto a esto. Así que nada, vamos a ello. Bueno chicos, el primer paso será abrir nuestra carpeta de texturas. Yo ya tengo aquí una carpeta preparada que os la voy a dejar además por la descripción. Así que abrimos la textura que queramos y con CTRL A y CTRL C copiamos toda la textura y la pegamos encima de las demás capas. Vale, ahora lo más importante de todo el vídeo, los modos de fusión. De esta manera podremos conseguir unificar la textura con el póster. Así que en este caso voy a poner el modo Superponer. Este modo lo que nos permite es obtener una mayor saturación de los colores de la imagen que nos vendrá muy bien para más tarde poder realzar esos colores cuando pongamos otras texturas. Aquí como veis están los colores como muy saturados. Pero obviamente no queremos tanta saturación de la imagen. Así que vamos aquí y bajamos la opacidad hasta el 25% más o menos. 24% por ejemplo. Vale, muy bien. Ahora la siguiente textura que pondremos será una textura de color base. Esto lo que hará es que obtengamos una imagen del póster más retro o más vintage que es lo que queremos conseguir. Así que debajo de la capa que ya tenemos puesta pegamos la siguiente textura. Y bajaremos la opacidad bastante, hasta el 5%. En este caso no nos interesa tanto los modos de fusión porque lo que queremos conseguir es simplemente el color. Así que directamente lo ponemos en el modo de normal. Luego volveremos a la carpeta y abriremos la siguiente textura que es como de una especie de papel desgastado. Esto dará una sensación como de cómic antiguo, por ejemplo. Así que con control A y control C seleccionamos la textura y la pegamos de nuevo debajo de la anterior textura. En este caso nos interesa que la textura no sea tan evidente. Así que vamos a poner esto de aquí. Color más claro, que mantiene el color que hemos conseguido con la textura anterior, pero sin embargo permite seguir distinguiendo esa textura como de cómic o de papel desgastado que queremos conseguir para la imagen del póster. Sin embargo, obviamente no nos interesa a este nivel tan alto. Así que vamos a bajar la opacidad bastante, hasta más o menos un 40%. Estos valores pueden ser totalmente orientativos. Vosotros ya decidiréis a qué nivel poner la opacidad de este modo de fusión o incluso qué modo de fusión elegir. Yo estoy poniendo estos porque combinan muy bien con este póster, pero hay otros pósters en los que pongo esta combinación y no funciona. Eso depende de cada póster. Aquí como veis se ha quedado como esta marca de papel, que si oculto la capa no sale. Pero aquí sí. Así que una vez puesta esta, pasamos a la siguiente. Y aunque parezca mentira, vamos a volver a poner esta textura de aquí. Pero esta vez lo que nos interesa es que se vean estas marcas como de película antigua. ¿Veis estas marcas de una especie de color ocre? Pues es lo que queremos conseguir. Así que control-C para copiarla de nuevo y nos volvemos a nuestro póster. Y debajo de la anterior textura pegamos esta nueva textura. En este caso, como nos interesa otra función de la textura, no vamos a poner el mismo modo de fusión que antes. Esta vez pondremos sobreexponer. Y es este concretamente, sobreexposición lineal. De esta manera, como podéis observar, ya se ven estas marcas como de película antigua. Ahora, podríamos bajar la opacidad de esta textura o podríamos dejarla así. Yo en mi caso la voy a dejar así porque me gusta bastante que se vea. Pero, como veis, en este caso no afecta mucho la opacidad de la textura porque se sigue viendo. Yo, como he dicho, la voy a dejar muy alta porque me gusta el color que adquiere el póster y porque me gusta también que se note en esas marcas. Y, por último, vamos a añadir una última textura que es como de una especie de papel de acuarela, por así decirlo. Es una textura que, bueno, que yo creo que queda bastante bien con este tipo de pósters porque también añade como una sensación de estar observando un cómic antiguo, por así decirlo. Y lo vamos a pegar por debajo de la anterior capa. En este caso, nos interesa mucho la textura pero muy poco el color porque es un color así como blanquecino que queremos, de hecho, bueno, espera que me he confundido de capa, es esta de aquí, es un color blanquecino que queremos eliminar completamente. O sea que vamos a poner la capa multiplicar en la que, como veis, se ve esa textura que os estoy diciendo pero, mira, sobre todo aquí en las partes, ¿veis? Se observa muy bien, pero en este caso también vamos a bajar bastante la opacidad, hasta más o menos un 60%. Como digo, estas opacidades varían mucho dependiendo del póster o de los gustos personales. Vale, una vez tenemos esto, ya podríamos dejar el póster así porque yo creo que ya obtiene ese toque retro que buscamos. Sin embargo, a mí me gusta añadir unos efectos como de pintura o de cómic desgastado o viejo y que son unas texturas que yo os voy a dar pero que podríais hacer perfectamente solos porque es con un pincel muy sencillo. Estas texturas son esta de aquí y esta de aquí. Así que las vamos a abrir y vamos a seleccionarlas con CTRL A más CTRL C. Vamos a pegarla en nuestro póster y conviene además pegarla por debajo del marco que tenemos puesto. Así que pegamos aquí y como veis es una capa que tiene ese carácter como de marco desgastado y de puntitos blancos como descoloridos. El marco desgastado es muy sencillo de crear. Con la herramienta pincel, bueno yo tengo ya unos pinceles determinados que tienen la forma de este papel desgastado. Entonces simplemente con el color del propio marco vamos haciendo estas marcas y borrando lo que nos interesa. Como os he dicho, yo os lo voy a dejar totalmente gratis en la descripción del vídeo. Así que no os voy a enseñar concretamente cómo se hace. Pero por si lo queréis saber se hace así. Y luego la siguiente capa, lo mismo, CTRL A y CTRL C y volvemos a pegar. Y como podéis observar son esta especie como de puntos irregulares que hemos puesto por encima de todo el póster. Estos puntos se realizan de la siguiente forma. Con un pincel que tengáis de puntitos, también muy fácil de crear. Vais poniendo esta forma de puntitos y con filtro, distorsionar y desplazar, aplicando un archivo que tengáis para desplazar, pues simplemente se os crearía esa especie como de efecto difuminado en los puntitos. Y con todo esto, pues más o menos ya estaría. Cosas que os quiero comentar. Realmente podéis cambiar el orden de las texturas a vuestra conveniencia. Si por ejemplo, esta capa veis, la veis demasiado exagerada, igual la podéis bajar aquí, que prácticamente no se ve la diferencia. Pero realmente sí que hay un poco de diferencia. La podéis cambiar de lado o lo que queráis. O por ejemplo, esta de aquí, que está poniendo ese color más saturado que decíamos, si la bajamos, aunque parezca que no, está cambiando el color. ¿Lo veis? Está cambiando la esencia del póster. Esto, como digo, son a gustos personales. Entonces, esta textura que teníamos antes, que he puesto el 35%, pues igual la podemos poner al 60% y que se note más la textura del papel. Eso ya depende de cada uno. O incluso podemos cambiar el modo de fusión. Como veis, tampoco es que cambie mucho la cosa. Pero la cuestión es tener una serie de texturas con las que nosotros nos sintamos cómodos. Y que puedan generar ese efecto vintage que queremos conseguir. Luego ya, los retoques que queramos hacer cada uno, pues como digo, como yo voy diciendo todo el vídeo, es a gusto personal. Así que nada chicos, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme por los comentarios si os ha parecido bien el vídeo, si os ha parecido interesante la información. Si tenéis alguna crítica constructiva, también siempre es bien recibida. Dadle like si os ha gustado, obviamente. Suscribíos si queréis ver más vídeos como este. Y como siempre os digo, tenéis mi cuenta de Instagram disponible. Se llama Postercraft Studio. Y ahí subo todos mis diseños. Y subo también los vídeos del proceso creativo. Así, más rápido, estilo real. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.